Mi gente ya está confirmado El día de hoy amigos déjenme decirles que ya tenemos confirmado la nueva colaboración que va a llegar para Free Fire Latam No, 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 no es una broma, no es algo que me lo estoy inventando Es algo que ya está confirmado que sí o sí va a llegar Ah, caray Sí amigos déjenme decirles que el día de hoy tenemos ya confirmada una nueva colaboración que esta vez no va a ser Demon Slayer De hecho pues la colaboración de Demon Slayer estuvo bastante buenísimo Y obviamente pues ahí hubieron muchísimas cosas gratis como lo que sería la skin y todo eso ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto Déjenme decirles amigos que el día de hoy tenemos una colaboración de nada más y nada menos Con la marca Lamborghini que nos va a traer pues unos autos muy exóticos Y pues obviamente también tenemos como paredes glue, tenemos mochilas, tenemos muchísimas cosas interesantes Así que pues el día de hoy vamos a ver qué cositas estarían llegando de la colaboración de Lamborghini Y por supuesto también vamos a ver qué cositas probablemente estarían llegando gratis Despierta, no es real, no es real A ver aquí tenemos amigos el anuncio de lo que sería Garena Free Fire Brasil Bueno obviamente pues en la TAN todavía no lo publican pero en Brasil y en todas las regiones ya lo acaban de publicar Anota eso, anota eso Donde aquí nos dice pues un anuncio muy importante Vamos a acelerar en Bermuda con la nueva colaboración Free Fire Lamborghini Y comenta abajo quién va a convertirse CAR después de este anuncio Nah, no te lo creo Como pueden ver amigos después de esto pues obviamente tenemos la foto que sería en breve Obviamente esta sería la nueva colaboración amigos Aquí tenemos pues un Lamborghini de color amarillo, tenemos de color rojito, tenemos de color negrito Aquí también tenemos pues un avión pero básicamente pues sería como un tipo carrera ¿no? La verdad les voy a ser sincero amigos y está muy pero muy interesante que hayan colaborado pues con Lamborghini Porque pues es una marca de lujo que no está nada mal Ay no puedo hacer esto güey A ver obviamente para aquellos que ya habían jugado Free Fire hace tiempo pues déjeme decirles que ya Garena había colaborado con otras marcas Como McLaren que pues obviamente había mucha gente que consiguió muchas cosas gratis Como la skin de McLaren que pues igualmente era una skin muy bonita y que de hecho pues no me van a negar pero hay mucha gente que todavía lo usa ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto A ver a lo mejor de repente habrá gente que me dirá que esa skin es muy simple, que esa skin no pasa nada, que está pues muy chafita Pero básicamente pues déjeme decirles que era una skin que lo habían dado gratis y pues obviamente la gente aprovechó porque era una colaboración muy bonita Pero lo más interesante de todo eran sus autos como este carrito dorado de McLaren que la verdad pues está muy pero muy loco Y obviamente pues es un carrito que está muy bonito y que de hecho pues mucha gente lo intentó conseguir y de hecho pues tiene muy buenos atributos también ¿no? Pero lo que más llamaba la atención sería pues el diseño ¿no? El diseño que tenía de McLaren, también tenía pues estas alitas doradas que la verdad estaban muy bonitas Bueno de hecho pues como pueden ver aquí yo sí gasté diamantes porque estaba muy facherito Pero amigos déjeme decirles que esta vez pues ya no será de McLaren sino que será de Lamborghini con todos sus Lamborghinis Wow, no las creo Y sí, si ustedes esperaban una filtración o esperaban cómo iba a ser la skin y todo eso Déjeme decirles que ya lo tengo disponible Y obviamente el día de hoy pues vamos a ver cómo serían los nuevos carritos Vamos a ver todos esos emotes que están muy interesantes Esta información vale millones Aquí tenemos el primer emote amigos que sería un emote de entrada que pues Uy ojito mira se toma bastante fotos como paparazzi la verdad que está muy bonito Oye pues no me vas a negar pero mira esa entrada Parece como que se estuviera derrapando y luego ahí baja hizo un Lamborghini rojito Obviamente pues la gente le hace muchísimas fotos y pues ya ahí aparece ¿no? A ver no les voy a negar a mis panas pero el emote de entrada la verdad que está muy pero muy bueno Obviamente pues no creo que le supere al que ya tenemos de McLaren De hecho pues el de McLaren yo lo veo un poquito mejor no sé por qué Pero díganme ustedes ¿no? ¿El de McLaren lo ven mejor o el de Lamborghini? Es complicado Bueno básicamente pues este sería el emote de entrada de la colaboración de Lamborghini Que la verdad no está nada mal De hecho pues es un carrito bastante facherito que está muy bonito Y obviamente pues a ver ¿a quién no le gustaría tener un Lamborghini así en el juego o no? Ya que no se puede en la vida real creo que no hay que dejar esos gustitos en el juego al menos Ya luego de lo que sería el emote de entrada amigos También tenemos la nueva pared glue de Lamborghini Que uy miren eso loco ¡Qué hermoso! Oye pues lo mejor de todo que tiene así como que los faros ¿no? Es decir el diseño de los faros de las luces También tiene el logo obviamente de Lamborghini que está muy bueno Y obviamente pues todo el diseño de la pared glue amigos Déjenme decirles que pues está muy loco ¡A huevo que sé! Oigan no me van a negar amigos pero pues déjenme decirles que la pared glue la verdad que sí está muy pero muy facherito De hecho pues yo sé que esto va a llegar obviamente con diamantes Sí lamentablemente pues seguro que la pared glue sí va a llegar con muchísimos diamantes en una ruleta de token Se cancela todo Pero igualmente pues es una pared glue que no está nada mal De hecho pues tiene el diseño de un carro si no se dan cuenta Y obviamente por dentro pues tiene como un chasis de lo que sería el carro ¿no? La verdad pues está muy curiosito ¡Está bien! Ya luego tenemos el emote congelado amigos Donde vamos encima de un Lamborghini de color negrito Que la verdad pues igualmente está bastante facherito Es un emote que pues aquí puedes ir corriendo por todo Bermuda Por todo el mapa que pues igualmente no está nada mal Pero pues es casi un emote parecido como el del carro anterior que ya había llegado ¿no? Pues sí wey no mames A ver tampoco no es el peor emote pero pues tampoco no es el mejor emote que digamos Y sí si me preguntan pues obviamente esto seguro estaría llegando una recarga de diamantes O a lo mejor también estaría llegando en un giro de ruleta con nueve diamantes y todo eso Pues tampoco no va a ser un emote tan barato que digamos Porque recuerden que es una colaboración muy cara ¿no? No muy caro muy caro vamos Ya luego tenemos el primer carrito de colaboración amigos Que sería pues un Lamborghini de color plomito o negrito como quieran verlo Como pueden ver pues cada vez que le pisas así al acelerador pues va a salir ese efecto de fueguito La verdad pues no está nada mal y de hecho pues este es un Lamborghini que todo el mundo conoce ¿no? Sí A ver déjame decirles amigos que pues lo estuve viendo y al parecer este sería como que el carro gratis No sé la verdad pues si va a ser gratis o no Pero básicamente pues sería el carro más simple pero pues si te lo dan gratis pues yo creo que sería la mejor colaboración Porque es un Lamborghini gratis ¿no? Bueno obviamente esto lo digo porque como les digo pues es la primera skin De hecho pues es un Lamborghini clásico que ya todo el mundo conoce Y luego de ahí también tenemos el Lamborghini dorado amigos Que de hecho pues tiene un efecto muy loco Miren eso que viene a la parte de atrás La verdad pues es lo mismo que el color plomito, el color negro como quieran decirlo Pero pues ese está un poquito más detallado ¿no? De hecho las luces de atrás amigos pues es igualito a un Lamborghini de la vida real Ah no mames si es cierto Oigan pues este yo si creo que va a valer un poquito de diamantes No lo veo nada gratis porque de hecho pues obviamente es un Lamborghini dorado Ya luego de ahí tenemos este Lamborghini que la verdad pues en mi opinión no me gusta para nada No sé por qué, no sé si a ustedes les gustará o no Pero básicamente pues ya me parece un carro como que muy, muy real ¿no? Me parece pues algo como tipo fantasía A ver me hubiera gustado que pues coloquen el Lamborghini Urus Que de hecho pues es una camioneta cerrada que no está nada mal Igualmente pues yo creo que si lo hubieran colocado en el juego pues a lo mejor yo si lo hubiera comprado Pero pues ni modo ¿no? Si no tienen nada que poner, no pongan nada güey Ya luego también tenemos el Lamborghini de color rojito amigos que es igualito al anterior Solamente que pues es de color rojito pero todo lo mismo es igual Básicamente lo único que cambia pues sería el color porque luego de ahí todo lo veo lo mismo De hecho pues tiene el mismo efecto, tiene las mismas llantas, tiene las mismas luces Bueno básicamente pues es lo mismo solamente que es de color rojo ¿no? A ver básicamente pues estas serían algunas filtraciones amigos Recuerden que todavía pues faltan muchísimas cositas Esto sería pues una colaboración global Obviamente pues a lo mejor en estos días vayan a traer el evento de cómo sería y todo eso Y seguramente también pues vaya a ver los regalitos de una mochila o a lo mejor pues un emote gratis ¿no? Aunque ya vimos los emotes y pues obviamente son emotes que si van a valer diamantes Así que pues a lo mejor seguramente pues nos vayan a regalar un carrito y pues nada más ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada